Hey, aquí vas a ir comentando un nuevo gameplay de Minecraft, aquí con Stale Muy buenas chavales ¿Qué? ¿Cómo están, Antonio? ¡TONIO! ¡TONIO! ¡Venga! Vamos, que se nos va a hacer de noche y me cago en la hostia, eh Venga, a ver qué hacemos Coge más dinero Yo mato a veces Pa' hacer cama Si ves que Stale también es Steve Es porque no somos Premium Ah, que me estoy viendo como Steve, hostia No, yo, yo te estoy viendo como Steve De gracia, ¿eh? ¿Puedo te poner una skin? Ay, da igual ¿Tú cómo me ves como Claude? Sí Ah, pues él tiene a Claude Exactamente, él es Voy a hacer una mesa, ¿vale? De crafteo Vale Aunque con los Zopenko que soy seguro que me tiene un ratito para hacerla Bueno, hemos, o sea, hemos investigado un poco el mapa El otro día ¿Investigado? Bueno, entre comillas, ¿vale? Sí, entre comillas Y, bueno, esta serie principalmente yo creo que es para que Stale aprenda un poco a jugar a Minecraft Sí, porque soy muy tonto Muy tenutrio jugando a este juego Es porque acaba de empezar, básicamente Básicamente Dice básicamente porque su canal es Basic Sí No, es que estoy acostumbrado a decir eso No sé, viene de serie Ok Vale, ya tengo la mesa Bueno, no sé Cabrón, tío Al ritmo que haces tú una mesa me he hecho yo Al ritmo que haces tú una mesa me he hecho yo ya un pico y un hacha Yo soy A ver, yo soy como una oliva Deja la oliva, tío Dios, tengo Tengo cuatro balos, joder, hostia Bueno Bueno, ¿qué? Bueno, que Estoy un poco perdido porque, a ver Investigamos Ah, sí, ahí es donde nos íbamos a hacer la casa Tengo un pico, Dios, tengo un pico Bueno, también le he enseñado principalmente a A hacerse TP y todas esas cosas Sí, estupide, sí Y todo eso Mira, mira, mira Mira, ven aquí Hace TP Hostia Tú mientras ves por ahí Vale Hacho, es que hay que coger ovejas, tío Hay que, hay que, hostia ¿Qué? Me lo hacía más pegado Antonio Te voy a matar, Antonio Es que Antonio Es su vecino Que creemos que le roba el wifi ¿Le roba el wifi? Le roba el wifi Allá estaba en su casa Yo Y no le iba Joder, puta Me roba el wifi Coge carbón y todas esas mierdas, eh Estoy por chillarle Estoy por salirme Por la ventanilla De al lado de mi estudio Y empezar a chillarle a Antonio ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio, déjame el wifi! ¡A ver, porno! Hacho, yo creo que Que no se ve ni la polla De lo gordo que está ahí El cabrón Ya, Hacho Si le, le cuelga la panza Le cuelga Ahora, como tú creas más rápido las cosas Te las voy, te voy pasando lo que es el cabrón Vale, sí Pero es que yo estoy buscando comida Va, yo estoy grabando aquí en piedra Aquí como un descosido y loco Hacho, que la última vez, tío Me, me morí de, de hambre Puta mierda Ya, lo sé Puta vida, Tete Puta vida Vale, ya tengo más piedra Por aquí, por aquí Te va bien, ¿no? El Minecraft Si, me morí de puta madre De que instalaste el Optifine Es que si no lo sabéis Bueno, no, no lo voy a saber Eh, eh Stale tiene un ordenador un poco patata Tengo un puto ordenador Dualscore de mierda Si, es de 2006, ¿no? 2006, sí Con una puta mierda de RAM Y eso, entonces Tengo que abrir yo el server Claro Porque si yo abro el server Me va a peos De que era para mierdas Con el ordenador Antes Dios, ha hecho He encontrado una pedazo de gruto No te hagas TP, eh Que no sé dónde estoy Vale No, yo estoy aquí Ahí rascando aquí Piedraga a tope ¿Rascando? Sí, tío, rascando Yo es que Yo tengo un mocapulario Hacho, ¿por qué no cojo Y pongo una mesa de crafteo aquí en medio? ¿Dentro de la casa? Vale, vale Pues bueno Casa Mierda de chabola Si es que principalmente Se hacen Una mierda de casa O sea Siempre se hacen pruebas Ya he puesto ahí un S Voy a hacerme un pico de roca Porque lo tengo de tierra Tienen madera, ¿no? Sí Vale, voy a coger un poco más Tengo un montón de hacer tablas, eh Luego si quieres te puedo dar Ya tengo el Ana para Para hacer la cama Sí Va A ver Acabo de conseguir una mejora, tío Sin fruste No ha tenido que salir Ah, mira, pollos ¿Pollas? No, no, pollos, pollos Vale Esto viene al pelo, tío A ver, voy a hacer más Mierda Puta cámara Puta vida, tete A ver, voy a hacer más palos Con las tablas Que tengo un montonazo A ver Vale Los palos eran Y sabes hacer un horno, ¿no? Sí Vale ¿Hago? Pues yo Pronto de Pronto voy a hacerme TP ¿Hago un horno? Sí, sí Hazlo, hazlo Oye, la dificultad esta Esta es normal, ¿no? Creo que sí Creo que sí, sí Vale, ya tengo el horno Vale Lo pongo al lado, ¿no? Sí No, aquí No, 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 no Ahí está puesto A ver Es para hacer la comida Porque me estoy un poco Mira, mira Sí, porque no vamos a comer cruda Desgraciado A ver, voy a hacer carbón Ya que estoy Vale El carbón era con tablas, ¿no? No, no, pero si ya has cogido carbón No hace falta ya que hagáis Es verdad, hostia Necesito palos una más Y tengo también Vale, voy a hacer antorchas, ¿vale? Vale Se me ha roto A ver, ya tengo cuatro Bueno, me hago TP Ya Ocho Doce Y dieciséis antorchas Me he hecho, ¿vale? Oye, ¿y por qué ahora Si que se te escucha bien? Y el otro día Se te escuchaba cortado, tío Ni puta idea Es que Te lo juro Se escuchaba cortado Vale ¿Has visto, no? Pero luego esto Lo que está ahí, ¿no? Ya sí, pero vamos A agrandar esto un poco más Sí, sí Dos agrandas Yo voy abriendo caminos ¿Has metido el carbón Al horno? No No Pues mételo No, coja, no Toma, toma Espérate Te doy el carbón Vale Vale, homosexual Ha hecho, y tampoco Tampoco me ha tan bien el Minecraft Eso es por ¿Te serve? Quizás, espérate No sé, dudas comprobaciones Yo sigo aquí rascando A ver, voy a poner aquí Una mierda de antorcha Espérate, voy a ampliarme Vale, es que no puedo cerrar Bueno, pues Me ha roto el pico de Ya está Madre era Bueno, pues amo el de ¿Te hago uno de piedra? Ya tengo uno de piedra Ah, vale Pero vamos, que si quieres Por mí, a mí me da igual Oh, espera a ti Oh Si me hace uno de hierro Me viene al pelo Ya, pero es que No hay hierro Ya, pero yo al final Tarde o temprano Encontraré Ya Y lo sabemos Porque estoy muy loco Bueno, chicos Si habéis visto Una pequeña transición Es porque no sé Qué problema ha pasado Con el Skype Que se ha ido completamente Se le ha caído a No sé a quién Se le habrá caído Bueno, eso da igual Pero bueno Vamos a dormir, tío Que te la juegas mucho Ya, tío Yo me la juego mucho Porque estoy muy loco Bueno, sí ¡Más tía, que está de noche! Sí, tío, vente Pero si de noche Es que no me da Y vamos a leer Yo, es que si lo viese ahí Cuando Venga Dorme Vamos a follar Seguro que Seguro que Seguro que Seguro que está chupando Uno al otro Teo, calla, tío Guarro No, guarro Es la vida real ¿Quién va ¿Quién va por minerales Y quién decora la casa? No sé, pero mira Acabo de encontrar hierro Vale, pues cógelo Vale, loco Es que me gusta Tener una casa Chula, tío No feo ¿Moderna? Sí No, no No hace falta No hace falta Que sea moderna Te vea hoy Un castillón Espérate No te precipote No te precipote No, no te precipote No, es que este Por hacer un castillón De los míos Joder, tío Dice Antonio Antonio Toneón A ver, pero hay una cabra A ver, espérate Una cabra Es que él A las ovejas Las llaman cabras Sí Las llaman cabras Son cabras Son mis putas Cabras Mira, me sigue Toman toda la cara In the face Como Steve De acuerdo Como Steve Ahora mismo me estáis viendo Como Steve Steve in the face Aquí en la puerta Tenemos toda esta mierda Llena de agua ¿Tiene antorché? Sí ¿Quince quieres? Sí Vale, toma Te llaves Vale, de 18 Vale Ah, hay mineral Toma Toma Ahí duro y hierro Toma ¿A dónde es tú? O sea Mierda Espérate Fuck Hachemirda No sé cuánto llevamos Tío Pues poco, ¿no? Supongo que llevaremos poco Siete minutos O algo así ¿Lo has cogido el hierro? Sí Sí, lo he cogido Ocho Ok Nos viene al pelo Nos viene al pelo Sí A ver Voy a ver si quito ¿Me puedes hacer una bala Mientras? Sí, toma Ahí la llevé Entra a la casa A ver Voy a por ella Va, es que me viene al pelo Para romper lo de los árboles ¿El qué? Eh, las hojas Ya, pero Con las hojas no se rompe más rápido, eh Con las balas Y la tierra Me viene al pelo La tierra, sí Que claro Están los tiros aquí de árboles Si quiero hacer un super castillo de los míos En toda la puerta Pues tengo que despejar toda esta pollada de árboles aquí ¿Vale? No, no, pero ahí no va ahí, eh ¿Sabes dónde va ahí? ¿Dónde te dije el otro día? ¿En el precipiciado ese? Sí, tío Ahí mola Bueno, que flipas ¿Entonces por qué estamos en esto aquí? ¿Tú sabrás? No, esto es una casa provisional Ah, ¿y por qué no vamos a ir directamente a hacer la otra? Porque primero hay que coger hierro y todas esas cosas, tío Ya sabes, segundo capítulo, la mudanza ¿Es o no? Hombre, si pudiese grabar 20 minutos o así Pues ya sabes, el segundo capítulo es la mudanza A ver Comenta algo, ¿no? Yo qué sé Bueno, comento algo Comenta cosas sobre... Sobre tu esquizofrenia ¿Qué cojones, tío? Ya, me lo he inventado, la verdad Vale A ver Yo qué sé, tío Que cuentes algo, no sé Alguna... Alguna mierda o algo Espera, espera, espera Sobre lo que piensas hacer en... Ah ¿En qué? En la ESA, hostia En lo que estamos haciendo ahora mismo Hostia, no me sale el nombre Ah, pues... Esta serie consiste Un momento En... Además de enseñar al señor Stale a jugar a Minecraft Sí Pues principalmente a... A matar al dragón Vamos Sí, vamos a pasarnos el juego, ¿no? Sí Mierda, no digo ahí arriba Aunque sería un poco ¿Qué? ¿Tranbólico? Duraría un poco, eh Mejor más vídeos Y más reproducciones A ver si me quitan el puto Stray, tío Yo lo está mirando antes y pone que eso te lo quitan, eh Vale, mejor, tío porque además hicimos y lo hicimos bien una vez entero y otra vez ya lo hicimos dos veces tío bueno voy a por hierro yo mientras voy despejando esta mierda indafase yo es que por mí me pondría lo que es a de esto, a inspeccionar por ahí como hago siempre, el problema es que me voy a perder no, no inspecciones perder no, más que perder no, más que perder ha hecho ha hecho las brócolitas que te dan cuando rompen los árboles, ¿tú se puede cocinar o no? ¿las brócolis? si tío que, ah, no esos son, los brócolis esos son semillas de otros árboles que si lo plantas en otro árbol ¿me entiendes? ¿te hablas no de brócolis? si no me jodas, que se le ha caído otra vez tío puta comida turca ha hecho me creía que se te había caído tío que va loco que va loco es que se te ha cortado de repente y está grabando con música bueno chicos, otra vez se le ha vuelto a caer a Stale bueno, no, no, no se le ha caído a él se me ha caído a mí y, bueno aquí se van a cumplir los 15 minutos así que estéis fijo nos despedimos hasta la próxima chau